¿Qué es la captacia benevolente? Que le resulte curioso, que le resulte bonito, para ganarte su benevolencia, para ganarte su atención y así ya tenerlos como enganchados para el resto del discurso. Hoy Jesús hubiera suspendido el curso de hablar en público, porque está piñándose la gente a su alrededor y él va y comienza diciendo, esta generación es una generación perversa. Así, sin anestesia. Lo que decíamos ayer en la enseñanza de la noche, es que Dios que nos ama nos dice la verdad y nos llama a conversión. No nos deja revolcarnos en nuestro mal. Y a veces, pues, cuando un niño va a tocar el enchufe o va a meter la mano en el fuego o va corriendo hacia la calle y están pasando coches o hacia, no sé, un barranco, no le dices, cariño, por favor, deja de correr hacia el barranco, que te vas a caer y hacer mucho daño. Cariño, no corras hacia la carretera, que están pasando coches a mucha velocidad y te pueden atropellar y matar. ¿Verdad que no? Bueno, necesitas dar un golpe fuerte, o con la voz, o de un tirón, o como sea para que reaccione. Y a lo mejor después se pone a llorar y después lo coges, lo abrazas, lo consuelas y se lo explicas. Pero a veces, si no es con cierta fuerza, no reaccionamos. Y el Señor, pues, unas veces aparece así, con mucha ternura, con mucha suavidad, con mucha paciencia, para ganar nuestro corazón, para que podamos descubrir su amor. Pero otras veces, como lo necesitamos, nos habla con mucha claridad, con mucha fuerza, con mucha determinación y, como decía antes, sin anestesia. Porque si no, a veces no reaccionamos. Por eso nos dice, oye, esta generación es una generación perversa. Y entonces dice, pide un signo, pero no se le dará más signo que el de Jonás. Esto es muy curioso, porque estamos, este evangelio está contextualizado en el capítulo 11 de San Marcos, de San Lucas, perdón. Capítulo 11 de San Lucas. ¿Será que en los 11 capítulos primeros de San Lucas, Jesús no ha hecho milagros ni qué? Así ha hecho. Ha hecho un montón de signos, ¿de quién es él? Desde el bautismo, cuando se ha abierto al cielo y se ha escuchado la voz, este es mi hijo, el amado. Con todo lo que ha venido después. Por eso dice que es una generación perversa. Porque es una generación que sigue pidiendo, nunca tiene suficiente para creer. Y de alguna manera puede ser que en nuestro corazón pase esto. que esté endurecido, que en el fondo no es que no pueda creer, sino que es que no quiere creer. Puede ser que estemos esperando ver algo que nos convenza para creer, cuando Jesús, lo que nos dice es, si crees, verás. Le dice esto Jesús, creo que es a Nicodemo, si crees, verás la gloria de Dios. Y no al revés. Perdón, se lo dice a Marta y a María en la resurrección de Lázaro. Te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Nicodemo le dice lo de verás cosas mayores. Y entonces habla de este signo de Jonás. Mirad, ¿cuál es el signo de Jonás? Vamos a recordar, porque hemos escuchado la predicación de Jonás en Nínive y cómo los ninivitas hacen penitencia y se convierten con la esperanza a ver si Dios cambia, ¿no? Dice a ver si se arrepiente de su ira y cambia, ¿no? Mirad, Jonás es un profeta que es llamado por Dios y Dios le dice, ve a Nínive y anuncia que la voy a destruir. Y Jonás dice, yo, no. Dios insiste y Jonás se escapa. Se suba a un barco y se va en dirección contraria. Tenía que ir hacia el este, pues se va hacia el oeste, hacia la isla de Tarsis en un barco. En el barco empieza a haber tormentas, el mar empieza a encresparse, allá había gente de todas las religiones y el capital al final dice, oye, aquí tiene que haber alguien que haya hecho enfadar a los dioses porque esto no puede ser. Hay alguien entre nosotros que ha hecho enfadar mucho a los dioses. Y entonces Jonás en un momento dice, yo estoy huyendo de Dios que me ha enviado a hacer una misión y yo me he escapado. Y ahora veo que nadie puede escapar de Dios. Tiradme al mar y veréis cómo se acaba la historia y salváis la vida. Total, que aquellos no tardan mucho en hacerle caso, lo tiran por la borda y Jonás es tragado por un cetáceo. Nosotros solemos decir por una ballena. Eso no suena a la historia, ¿no? Jonás está dentro del cetáceo tres días y tres noches. No se le dará más signo que el signo de Jonás. Después pasan las cosas, es expulsado del cetáceo, después de hacer una oración, etc. Y Jonás acepta su misión, va a Nínive y anuncia esto. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Fijaros, él no hace una llamada a la conversión. Dice que la ciudad va a ser arrasada. ¿Cuál es el signo de Jonás para los Nínive? Pues mirad, aquí hay detalles muy importantes. Lo primero es lo que pasa en el barco. Y es que Jonás entiende que para salvarlos a todos tiene que sacrificarse él. Que la muerte de uno puede significar la salvación de todos. Esto tendrá mucho sentido después en Jesús. Este es el signo de Jonás actualizado a la generación de Jesús y a nuestra generación. Que el inocente da la vida por los... En este caso Jonás era culpable. Pero Jesús es el inocente que carga con las culpas de toda la humanidad. Dirá el sumo sacerdote, ¿Conviene que muera uno solo por el pueblo? Y dice el evangelista, profetizó, porque era sumo sacerdote que el año y el Espíritu Santo lo iluminó. Aunque no sabía bien lo que estaba diciendo, ¿Conviene que muera uno solo por el pueblo, sino por toda la nación? Esta imagen de Jonás, que para salvar la vida de los del barco es echado a la muerte, las aguas son símbolo del mal, de la muerte para el pueblo de Israel, es la imagen de Jesucristo, el inocente por los culpables. Dice San Pablo, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Hablando de Adán, por el pecado de Adán, todos hemos recibido la muerte. Pero que por la muerte de Cristo todos hemos recibido la vida. Este es el primer signo. ¿Cuál es la segunda parte del signo? Estos tres días que Jonás está en el vientre del cetáceo, igual que Jesús está tres días en el seno de la tierra, en el sepulcro excavado, en la roca, de donde va a resurgir la vida. Jonás saldrá de debajo de las aguas para hacer su misión. Jesucristo resucitará de entre los muertos y se aparecerá a sus discípulos para mostrarles el poder del amor de Dios. ¿Qué pueden entender los inibitas con la predicación de Jonás? Si solo escuchan sus palabras, las palabras que ha dicho Jonás, lo que había que hacer era salir corriendo de allí. Si niña va a ser arrasada, no puedes hacer nada, vete. Pero ellos saben que Jonás se ha arrepentido también en su relación con Dios y Dios ha tenido misericordia de él y le ha salvado la vida. Aunque de una manera imperfecta, no, porque dicen esto, ¿quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violencia, de su violenta ira y no nos destruirá? Saben que hay algo en Dios que es el perdón, que es la misericordia. Intuyen que el Dios este que ha enviado a Jonás no quiere aniquilar a los hombres. Algo intuyen, de una manera todavía imperfecta. Nosotros podemos verlo ya con claridad. que nuestro Dios el nombre de Dios es misericordia, decía en los primeros, es un libro del Papa Francisco, el nombre de Dios es misericordia. Al principio de su pontificado cuando se convocó el año jubilar de la misericordia. Es que así lo invoca Moisés y a Béodos, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, que castiga el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero es misericordioso por mil generaciones. Esta intuición que tuvieron los minivitas solo con la vida y el signo de Jonás es lo que se nos llama a nosotros a hacer, a vivir, a descubrir que Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta de su conducta y que viva. Dios quiere transformar nuestra existencia, por eso la penitencia es el signo exterior de este cambio del corazón que Dios quiere hacer en nosotros. Si los minivitas solamente con este profeta desarrapado que se cruzó una ciudad inmensa hasta el rey llamó a penitencia a toda la ciudad sin ser judíos, sin ser herederos de la promesa, sin ser nadie y Dios no destruyó la ciudad. Si recordáis, es muy gracioso entre comillas como sigue la historia de Jonás porque Jonás sale de la ciudad, se queda en el desierto, crece y le dice a Dios ¿por qué no destruyes la ciudad? Estoy yo aquí esperando a ver cómo la destruyes y cumples la profecía que yo he hecho y Dios hace que crezca una planta de ricino, una calabacera, dicen en nuestras traducciones, que le haga sombra, al día siguiente la calabacera se muere, Jonás se lamenta y dice quítame la vida, estoy muerto de calor, del asco aquí, estoy ya que no puedo más y Dios le dice tú te compadeces por esa calabacera, por ese ricino que ni tú plantaste ni hiciste crecer, que apareció un día y el otro se fue y yo no me voy a compadecer de los habitantes de Nínive. Jonás va a necesitar aprender mucho del corazón misericordioso de Dios, como tú y como yo. El signo en el que creyeron fue que Dios era misericordioso. Aquí hay uno que es más que Jonás, aquí hay uno que es más que Salomón, que es Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, el profeta de los profetas, la sabiduría eterna de Dios y Salomón era el hombre más sabio porque suplicó la sabiduría a Dios. Jesucristo es la sabiduría misma de Dios encarnada. Ojalá escuchemos hoy su voz y no endurezcamos el corazón. Pidamos al Espíritu Santo que realmente no tenga que levantarse los habitantes de Nínive ni la reina del sur, la reina de Saba para decir yo me convertí viendo eso y tú no te convertiste, no supiste reconocer la visita de Dios. Jesucristo se lamentará sobre Jerusalén ni llorará diciendo ojalá hubieras reconocido lo que te conduce a la paz. No has reconocido el tiempo de tu visita. Este es el tiempo de nuestra visita, de la visita del Señor a cada uno de nosotros. Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Si nuestra generación, si cada uno de nosotros y nuestra sociedad no se arrepiente de sus pecados y convierte su corazón a Dios, vamos a la destrucción, como han ido todas las grandes civilizaciones de la humanidad, como fue el Imperio Romano, como ha ido todo, 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 todo. Toda generación que se aparta de Dios y no lo reconoce como su Dios y no reconoce sus preceptos y no lo obedece, se destruye a sí misma. porque, como decía Juan Pablo II, el hombre podrá construir un mundo sin Dios, pero acabará logrando un mundo contra el hombre. La conversión de nuestra generación pasa por la conversión de tu corazón y del mío. Como decía San José María Escriba, una solución inmediata, ser más santos, tú y yo. No pasa por criticar al gobierno, no pasa por lamentarnos de qué mal está todo, no pasa por quejarnos de las leyes injustas, pasa por dejar que Dios convierta tu corazón y el mío. Y desde esa conversión cada uno ya en la sociedad ocupará el lugar que tenga que ocupar, hará lo que tenga que hacer y trabajará por lo que tenga que trabajar. Pero si tú no te conviertes, todo lo demás es inútil. San Francisco de Asís decía que la luz de una sola vela, de una sola cerilla, rompe las tinieblas de la humanidad. Tu conversión hace que en esta generación haya un justo unido a Jesucristo, el único justo que ha dado su vida por salvarnos. Que el Espíritu Santo nos conceda este don que viendo el signo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo hacia el cual nos encaminamos en esta cuaresma podamos creer en el amor, en la bondad de Dios nuestro Padre y dejar que Él transforme nuestra vida, convierta nuestras acciones y nos haga vivir en todo según su voluntad. Que así sea.